Siete de la mañana, diez minutos, saludamos a esta hora al señor presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el doctor Ramón Yesurum. Doctor Yesurum, buenos días. Luis Carlos, buenos días, un saludo especial para todos, especialmente a los oyentes. Bueno, se confirmó la noticia de los últimos días y es el anuncio de Adidas, una extensión de patrocino para la Selección Colombia. Sí, así es Luis Carlos, después de algunas conversaciones un poquito prolongadas y finalmente aprobado por la Asamblea de la Federación, nos permitieron hacer la negociación con la empresa Adidas, que como tú bien sabes lleva con nosotros siete años y completaremos el octavo año en el año 2022 y fue prorrogado el mismo contrato o con la misma empresa por ocho años más, o sea, hasta el 2030. Esto, en términos de ingresos, ¿cuánto significa para la Federación? ¿Es algo confidencial que no se puede saber? Sí, no solo es confidencial, Luis Carlos, sino que hay algunas variables dentro del mismo contrato que de pronto en un momento determinado no permitirían dar una cifra exacta, porque ahí están incluidos los que son variables por regalías, venta de prendas. El tema de logros a través de bonificaciones por logros competitivos de nuestras selecciones, especialmente la Selección Colombia de Mayores, pero lo que sí es claro es que yo creería que es uno de los contratos más importantes y más grandes que ha firmado el fútbol colombiano en toda su historia. ¿Significa esto algo para el fútbol profesional colombiano o una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? No, 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 sí, tú sabes que la Federación, para la Federación del Fútbol es una cosa absolutamente integral, pese a que hay unas prioridades, pero estos dineros servirán para temas de planificación, de programación, de inversión, ayudas para no solo los equipos profesionales, sino también para las ligas aficionadas. De hecho, empezaremos a cumplir muy rápidamente con algunos, con algunos, algunos ideales, algunos compromisos que ya tenemos, pero no, realmente son compromisos, repito, totalmente integrales para el fútbol en general, tanto profesional como profesional. Adidas es una de las marcas más importantes de indumentaria deportiva en el mundo. Que Adidas esté con Colombia y que extiende el contrato con nuestra selección, habla muy bien de nuestra selección Colombia. Luis Carlos, yo creo que ese es el punto, ese es el punto neurálico, ese es el punto importante. Nosotros que estuvimos reunidos con los altos ejecutivos, incluyendo el presidente de Adidas, nos dimos cuenta del gran prestigio que tiene Colombia a nivel de negocios, de la importancia que tiene Colombia a nivel deportivo. Y lo que tú acabas de notar resume absolutamente todo de que uno está muy contento por estar en manos de una de las empresas, si no la más importante en ropa deportiva del mundo, sino de que ellos también están muy contentos de estar en Colombia, donde además en estos últimos siete años han crecido comercialmente enormemente. Doctor Ramón, lo saluda Fernando Quijano. Este patrocinio cubre todas las divisiones, me refiero a las selecciones juveniles o a las de las mujeres. ¿Cómo es ese patrocinio de Adidas? Fernando, un saludo especial. Sí, absolutamente todo. Patrocinio para la Federación Colombiana de Fútbol en todas sus categorías. Obviamente que la vitrina principal, pues, en sentido común es la selección Colombia, pues, absoluta de varones. Pero no hay ninguna duda de que en todos los compromisos internacionales que tengamos dentro de nuestras trece selecciones, en todos nuestros géneros y especialidades, siempre tendrán y lucirán la indumentaria Adidas. Doctor Ramón, ahora metámonos a la microeconomía de las camisetas. ¿Cuántas camisetas más o menos espera vender Adidas de la selección Colombia? Y le cuño con la otra, si les molesta mucho esas chiviadas y esa cultura que tenemos de comprar en la calle y no en los almacenes certificados. Fernando, importante, el número exacto, pues, yo no lo tengo, habría que hablar con ellos. Ellos tienen unos presupuestos que, afortunadamente, durante estos últimos siete años se han cumplido con creces y es lo que hay citado, pues, a que este contrato se prorroga hasta el 2030. Pero es importante. Y en el tema de las camisetas chiviadas, sí, pese a que eso ha mejorado mucho, tanto en lo conceptual como en lo, yo diría que en lo represivo, porque hemos tenido muy buenas, muy buena ayuda de la DIAN, muy buena ayuda, pues, de los aparatos aduaneros, de la misma policía. Pero todavía subsiste, todavía subsiste mucha irresponsabilidad en el tema de utilizar esa palabra, de chiviar las camisetas. Pero, por otro lado, también, diríamos que es un pequeño consuelo que ojalá siga creciendo. Ya la gente no se siente bien vestida con una camiseta que no sea la original. Entonces, desde ese punto de vista, pues, también culturalmente eso puede ayudar mucho. Pero sí subsiste, subsiste todavía, pues, en la falsificación de camisetas. Pero, repito, seguimos combatiendo la desde el punto de vista, pues, policial y judicial. No, eso sí, se le nota a los chiviados inmediatamente. Uno ve la china y la original y se nota a leguas. Don Ramón, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿El diseño va a ser cambiado? ¿Hay fecha establecida para cuándo tendríamos nueva camiseta? William, la camiseta que tenemos ahora es prácticamente nueva. Es una camiseta con un diseño que teníamos preparada para la Copa América y, efectivamente, la utilizamos en la Copa América. O sea, el nuevo diseño, la nueva camiseta será para el Mundial de Fútbol, con ayuda de Dios, si logramos la clasificación como todos aspiramos y creemos que va a suceder, pues, para el Mundial de Fútbol de Qatar tendríamos un diseño nuevo. Doctor Yesurum, ¿y cómo es ese cambio de diseños? Para que nos explique mejor cada cuánto se va a realizar y cómo es el proceso del cambio de diseños de las camisetas. Bueno, yo creo que eso es un tema en donde se mezcla lo comercial y lo deportivo, hay que reconocerlo. Esos diseños tienen o necesitan casi 18, 19 meses para su planificación, para su preparación, luego de aprobado. De hecho, ya los uniformes con los que jugaríamos el Mundial de Qatar fue aprobado ya por nuestro comité ejecutivo hace un par de meses, dos, tres meses, y ellos están ya en la ejecución y en la preparación para el lanzamiento. ¿Esa es noticia? ¿Y qué tal es? No, todas son muy lindas, realmente todas son muy lindas, pero la que está ahora realmente ha gustado enormemente. Hay unas que son como medio feitas. ¿No? ¿Don Ramón? Presidente, a ver, vamos a restablecer la llamada con el presidente de la Federación Colombiana, don Ramón de Surum. Sí, porque tenemos muchas cosas que preguntarle todavía, ¿no? Yo quiero preguntarle por la visita de Jan Infantino, por James. No, por el diseño, el diseño de la camiseta por donde estábamos yendo. Nos está diciendo que ya está lista la camiseta de Qatar. Pero, ¿sabe? Para que William cambie esa camiseta anaranjada. William todavía tiene esa anaranjada que la atraviesa la bandera de Colombia. Se utilizaba Ponciano Castro y Caimán Sánchez para que ya la renueven. Sí, sí, se va a aprovechar. Pero si hay unas feas, ¿no? Hay unas feas. Creo que la anterior a la que teníamos no era nada bonito. La roja es la más fea. Esa roja es horrible. Y la cambiadera de medias también me tiene un poco como mariano. La media blanca no me gusta mucho. A mí sí. ¿Sí? La media roja es la que no me gusta. A ver, don Ramón, ¿está en línea? Sí. Sí, sí, regresé. Claro que sí. Se nos cortó, se nos cortó. A ver, ¿quién sigue en pregunta? Darcy, por favor. Yo, yo, yo. Sí, señora. No, 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 pero díganos sobre la camiseta, camiseta, porque nos quedamos ahí en la punta de cómo va a ser la camiseta de Qatar. No, no, no lo sabemos. No lo sabemos, Darcy, esa camiseta. Como te digo, hoy lo que existe es una camiseta nueva que apenas está en ebullición, por utilizar algún término, que es la con la que estamos jugando las eliminaciones para que jugamos la concreta. Bueno, entonces cuéntenos si ya está todo listo para la visita de Infantino. Sí, sí, sí. Está invitado el presidente Infantino, el presidente de la Comeol. Estamos ajustando. No es fácil traer al presidente Infantino de Zurich hasta Colombia, pero él tiene todo el entusiasmo y todas las ganas de acompañarnos en ese acto. Ojalá nos lo conquiste en las próximas horas. Seguramente que sí va a estar con nosotros ese día. En ese acto que, repito, va a ser muy importante también para el fútbol colombiano. Yo sé, doctor Yeserum, que usted no se mete en los temas técnicos, que eso es del técnico, del doctor Rueda, pero usted en lo personal está, o le gustaría ver a James en la cancha, mejor dicho? De verdad, sí, por supuesto que sí, pero también me gustaría verlo. Gracias. Gracias. Gracias.